¿Tan pronto? ¿Cómo se dice? ¿Visita de médico? No, no, no. ¿Y si planeamos un viajecito juntos? ¿Un viajecito? Nos lo merecemos. Sí, sí, no, buena idea. ¿Dónde te provoca? Ay, mientras estemos juntos, a cualquier parte. No. Quédate un ratito más y lo planificamos. Está bien, un ratico, un ratico, un ratico. A ver. ¿Dónde se te antoja? A ver, piensa, Grecia. ¿No puedes dejar de ir? No, es mi prima que se acaba de comprometer. Le doy un beso, la felicito y regreso. ¿Pero regresas? Ay, obvio. Tonto eres, ¿no? Chao. Chao. Vamos. Contigo tengo que hablar. Otra vez, no, Raúl. Yo no tengo tiempo para tus inseguridades. Entre Viviana y yo no ha pasado nada. Necesito que me enseñes a bailar. Tú me estás pidiendo que yo te enseñe a bailar salsa. Cubana. Salsa cubana. Sí, sí. No, no, no es que yo no sepa nada, pero necesito un par de datos así para perfeccionarme. Y como tú has vivido en Cuba y eres casi un cubano, yo creo que tú me puedes enseñar rápido. Necesito un par de cositas nada más. ¿Ah? ¿Tú estás bien? Estupendo, sí, claro. ¿Y por qué no lo pides a mí? Porque eres el único que conozco que sabe de salsa cubana y me puede enseñar algo rápido. Ah, esto es una trampa, sí. Sí, tú me estás grabando, aquí hay una cámara. Carlos, no seas paranoico, por favor. No voy a ser paranoico si me secuestraste el otro día en tu carro. Carlos, por favor, te estoy pidiendo. Viviana dice que yo bailo pésimo y necesito a alguien que me enseñe un par de pasos. Rápido. Un cuicle, ¿eh? Este, sí, un par de cositas. ¿Puede ser? Un par de cosas así como para perfeccionarme, ¿eh? ¿Sí? No, esto no me puede estar pasando a mí. Por favor, Carlos. Dale. Rápido. Rápido. Sí, 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 rápido, rápido. Levanta el brazo. Exacto, sí, claro. El otro, en el hombro. No, no, sí, eso ya lo sé. Lo tomas por aquí, la pegas bien a ti. ¿Tanto? Ey, ey, ey. Ahí ya. Ah, sí, perdón. Ahí ya. Sí, claro. Empezamos a ver tus hombros, tu cintura, tu cintura. Exacto, viene. San Juan bendito. Creo que mejor vamos a mi casa, ¿sí? Sí, sí. Rápido nomás. Vamos. Total, Viviana se ha ido a ver a su prima. Regresa en cuatro horas. ¿Vamos? Vamos. Félix. ¿Quién lo diría? Del odio al amor hay un solo paso. Pobres mujeres engañadas. Radio ahí, algo para mover. ¿Esta? No, no. ¿Cómo vamos a hablar con eso? Por Dios. Algo más movido, una salsita. Algo. Ahí, 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 déjame. Ven. Primero te voy a enseñar lo sencillo. Lo fácil. Después te voy a enseñar cómo se agarra una mujer, ¿ah? Claro, sí. Mejor si yo se puede. El ABC de la salsa es el uno, dos, tres. 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 Mira ahí. Un, dos, tres. Mira mis pies. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. No, 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 Raúl. No, por Dios. Tus hombros. Relájate. Mueve, mueve. Mueve así. Mueve así, mira. Exacto. Ahora, eso mismo. Eso, pero con los pies. Con los pies. ¿Ya tú crees que pueda? Y un, dos, tres. 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 Eso. Eso. Muy bien. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso. Un, dos, tres. Bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Nada, muy bien. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Tú no tienes sandunga, ¿eh? ¿Sandunga? Sabor. Gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí, tengo mi gracia. Sí, sí. ¿Pero dónde? ¿Cómo sacas? ¿Me permite? Sí, sí. Dile siempre. Señorita Viviana, quería decir una cosita. Sí. Usted me parece bien buena gente. Gracias, Félix. Tú también me pareces bien chévere. Ah, qué bueno. Por eso no me parece justo. ¿Qué cosa no te parece justo? No me parece justo que le estén viendo la cara de Soncita. ¿Quién me está viendo la cara de Sonza? Bueno, usted sabe que aquí uno como vigilante de las lomas tiene que estar atento a toda la cosa que sucede. Y he visto algo que no le va a gustar a nadie. ¿Te refieres a Raúl? A él mismo. ¿Lo viste conversando? No solo conversando. Félix, ten cuidado con lo que vas a decir porque vas a armar un problema. No, no, yo solo digo lo que mis ojos han visto, nada más y no miento. He visto. ¿Ya pues qué han visto? Le vi conversando de cerquita, con su mano en la cintura, así, juntito. ¿Raúl estaba bailando así con Charo? No, 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 con Charo. ¿Con otra? No, no, con otra. Con otro. ¿Ah? ¡Con el doctor Carlos Cabrera! Félix, por favor, ni siquiera lo pasa. Debe ser una estrategia para despistar. Ya, ok. Voy a hacer de cuenta que no me has contado nada. ¿Ok? Pero... La señorita Viviana está cieca. Ya se le va a ir esa sonrisa cuando se entere. Un, tres, tres, un, tres, tres, un, tres, un, tres. Estoy mejorando, ¿no? Sí, 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 sí. 50 clases más y ya... ¿Seguro, seguro? Sí, sí, claro. Es impresionante, ¿no? Es increíble. Vamos a lo más importante. Sí, sí, claro. ¿Qué es? Viernes por la noche. Claro. Vas a conquistar a la mujer. Como tú llevas a la mujer. Esto es lo que vamos a aprender ahora. Eso me gusta. Agarra bien, que sienta tu mano como un hombre. Eso, ¿eh? Ve, ve, ve. No, ve tanto. Ahí está. Te mueve, le da la vuestecita, mueve tu cintura. Sigue ahí. Ah, bien, bien. Ahí. Entonces le da la vuestecita. La vuestecita. La ve aquí. Y empieza a girar. Eso está bonito. Eso está bonito. Hola. ¿Puede ser? No, 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 Viviana. No es lo que parece, ¿ah? ¿Ustedes dos? No, no. Tú no pensarás que Raúl y yo... Por Dios. ¿Ustedes? ¿Ah? Hacen una linda pareja. ¿Ah? ¡Me muero! Bueno, lo hice por ti, para que no vuelvas a decir de que yo bailo horrible. Ay, mi amor. Bueno, familia, yo... Yo me voy, ¿ah? No, no, no. Venga acá, venga acá. ¿Cómo se te digo? No. Yo interrumpí la clase. Ustedes tienen que seguir bailando. No, mi amor, ya es suficiente. Viviana, es suficiente. Está lindo bailando. ¿Lo tienes ya? Sí, ya, ya. No, además no terminaste de explicarle el último pasito y yo los interrumpí. Ah, no, en eso sí tienes razón. Lo último no me lo explicaste bien, Carlos. No, yo me siento. Me interrumpo. Amor, no, no te vas rápido. Ya, 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 está bien. Rápido, rápido. Sí, sí, sí. Agarra aquí, como siempre. Mueve bien la cintura. Ahí, así, ¿no? Eh, 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 eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí. No seas vivo, eso no es una buena clase, ¿ah? No, 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 me quedó muy clara. Muy buena idea. Bueno, eso, muy bien, muy bien. Ah, mira, ese movimiento así. Muy bien, qué onda, qué onda. Qué chévere, qué chévere. Mueve, 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 mueve. ¡Suscríbete!